Deja tus redes, pescador de hombres Deja tus redes y siguen pos de mí 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 Dani García Voy a mil y no paro, con cada 16 te enfaro, sobre 10 años en la calle pescando con redes musicales, las almas rescatando estoy, que cada letra que improviso son, como aguacero sin aviso estoy, que el tropa acá se probó, no evangelizo, es que en esto de pescar almas me enfatizo, llego sin aviso, bajo la cobertura, a tu enfermedad le recetamos de esta cura tiramos la caña y pescamos los tiburones bravos, aquí no hay miedo, a los estores del gallo y que van a censurarme a mi, yo meto los dos pies por aquel quien murió por mi quiero ganar almas de puerto rico hasta parís y repito, quien va a censurarme a mi deja tus redes y siguen poste en mi deja tus redes y siguen poste en mi que te haré un pescado de oro me chamacito contaminaba, de cuenta ni me daba, es más, hasta igual me daba jangueaba como zombi hasta la hippico en la mañana, pero fue por su gracia que logré ver un mañana y hoy quiero ofrecerte la misma disposición, la manera de cambiar tu posición hoy te invito a cambiar esa contaminación y salir conmigo a pescar en la evangelización deja tus redes y persigue este llamado, nadie en esta vida dará el mismo resultado y si pescabas en los mares del pecado, ahora me invito a dar un cambio de 360 grados deja tus redes y siguen poste en mi deja tus redes y siguen poste en mi que te haré un pescador de oro deja tus redes y siguen poste en mi que te haré un pescador de oro pescador de Cristo nos llamó a ser pescador de hombres así que haz como Pedro y suelta las redes desfójate y ve a ejercer tu llamado y sal conmigo a pescar hombres y ganar almas para Cristo este es casero Dani García Jajaja directamente desde Arpin Studio Jajajajajaja Jajajajaja Pauwer Rock Pauwer Rock Pauwer Rock Pauwer Rock Pauwer Rock Jajajaja Jajajajaja Deja tu hredes Te sígueme Te podeme que te haré Tu pescador de hombres